Cuarto bloque de Bonito Cuelgue, tenemos el gusto de hablar con un amigo, con un colega en la presentación de su libro, de su reedición, Historias de Villa Gesell, Juan Ignacio Provéndola Bienvenido a Bonito Cuelgue, ¿cómo estás, Juaní? Hola, Adrián, ¿cómo andas? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Reedición del libro, me imagino la alegría Sí, por cierto, sí, salen tres semanas, así que, bueno, mejorando algunos errores que había la primera y agregándole más capítulos, así que, bueno, esperemos que quede un lindo material sobre una ciudad que tiene un montón de historias y de anécdotas, leyendas ¿Quién no vivió alguna secuencia en Hessel, no? Sí, tiene que ver con el verano, lo veníamos justo hablando con nuestro operador, ¿no? Lo que es significativo del verano de Villa Gesell y con sus historias ¿Cómo surge Historia de Villa Gesell? ¿Cómo te surgió en la cabeza? Dijiendo, bueno, le voy a pasar un libro Y bueno, también, un poco viendo que había un montón de historias dando vueltas que siempre generaban curiosidad digamos, siempre que le decís que sos de Hessel a alguien tiene alguna historieta que vivió o algún mito que escuchó o sabe que allá en su momento bueno, fue el cuna de los primeros hippies burgueses de nuestro país o la historia que vincula al fundador de la ciudad con los nazis y bueno, y como esas, un montón, muchísimas al menos 40 son las que encontré y fueron a parar al libro Para aquellos que quieren leerlo, ¿qué tiene? Más allá de historias, alguna que puedas contar que simbolice también el libro creo que saber contar alguna historia y decir, che, esto representa lo que pensaba, ¿no? en el inicio del libro Sí, 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 hay de todo pero para resumirlo digamos, como que son tres ejes uno tiene que ver con personajes otro tiene que ver con hechos y otro tiene que ver con lugares personajes, por ejemplo, desde Che Guevara empezando sus viajes por Latinoamérica la primera escala el punto de partida de él hizo un viaje con un amigo llamado Alberto Granado salió de Córdoba y la primera escala fue Hessel que es el mismo tipo que hicieron que son diarios de motocicleta eso mismo eso mismo que eran, bueno, los diarios que escribía él después los publicó en un libro y después eso devino en la película así que bueno, historias como esas Sospineta filmando un corto en el año 85 en la avenida 3 que es la avenida principal el centro neurálptico de Hessel lo tuvieron que cortar una semana para que él filmara un corto una historia alucinante bueno, esos son personas lugares como el faro Granigo uno de los primeros faros de la costa atlántica que alrededor es un lugar en el medio de la nada de la arena que bueno, al paso del tiempo fue generando todo un ecosistema alrededor y hoy hay una reserva llena de especies, flora, fauna increíble y bueno y hechos como te contaba por ejemplo el mito de los nazis o incluso antes existía la Hessel que era arena pero sin embargo ahí había había vida había lauchos que se escondían fugitivos de la ley de la época de Rosas bueno el tema el tema el tema sí, Juan y el tema de vos decís, bueno te llega la información ¿cómo lo laburaste? ¿fuiste a algunos lugares de bibliotecas para conseguir algunos datos históricos? ¿cómo fue la creación? encima, más allá que te puede llegar alguna data que por internet podés encontrar pero ¿cómo lo fuiste armando este rompecabezas? bueno allá hay un hay un archivo en el museo un archivo muy, muy, muy bueno muchos diarios y y revistas y recortes de la época libros que salieron inclusive laburos así para universidades laburos académicos tesis ese tipo de cosas que se centran en Hessel así que eso es un lugar muy interesante después muchas entrevistas a Hesselinos a no Hesselinos y bueno y parar la oreja ¿no? porque también los relatos orales fueron haciendo sus aportes así que tratando de articular por por esos winnes y siempre guardarlo siempre que salían cosas de Hessel eh guardarlo también armé como un pequeño archivito personal con el tiempo que ahora me vino muy bien bien estamos hablando este libro este libro ya fue presentado ahora hay una reedición hay nuevas historias ¿no Juani? ¿qué conseguiste? claro la primera edición eran 30 historias es decir 30 capítulos salió en marzo fue una tiradita para Hessel una tiradita bien doméstica y ahora en 3 semanas salió en la segunda edición con 10 capítulos más o sea ahora 340 y lo presentamos en diciembre en la manzana de las luces así que espero verte Adri ahí si obviamente si me invitas te mando una copia como debe ser muy bien me gusta muy bien acepto la invitación y además estás teniendo te vimos en un programa que a mi me gusta que hay que decirlo en voz baja pero que es otra trama no en voz baja porque está en un horario a veces los viernes pero estuviste con Osvaldo Quiroga también presentando el libro un orgullo realmente ahí estar ahí si increíble increíble porque yo simplemente bueno le mandé un mail para pedirle alguna dirección así le llevaba el libro y tuvo muy buena onda es una trinchera de la literatura y de la intelectualidad yo no tengo nada que ver con ninguno de esos mundos exacto así que cuando fui me sentí ahí un poquito dicho no está muy bien lamentablemente lamentablemente en la TV pública no le dan el espacio que se merece está los viernes creo que a la un y pico de la mañana pero a veces puede estar un domingo lo van cambiando de fecha pero a veces encontrarás algunas voces de la literatura muy grosas que estuvieron ahí no sé pienso en Pablo Ramos que es un gran escritor argentino que estuvo también en su programa Juan primero agradecerte te hago la última consulta íbamos a hacer la entrevista la semana pasada pero sos un tipo que conoce mucho de rock que obviamente trabaja en Página 12 que tiene mucho conocimiento acerca de la cultura rock y quiero un par de palabras sobre Cerati me gustaría saber tu opinión bueno es muy difícil decir algo que ya no se haya dicho pero resumidamente al margen de de todo lo artístico que ya sabemos que se perdió se genera un debate puntualmente sobre sobre su muerte sobre sus cuatro años de padecimiento como que se pone en juego un poco la moral y las posturas de cada uno y algunos dicen bueno no mereció morir así y otros dicen bueno pero él no se cuidaba ¿y musicalmente? nadie merece nadie merece pasar por ese sufrimiento que pasó el tipo estar cuatro años que no estaba dormido porque no es que estaba dormido dormir es otra cosa dormir es acostarse descansar soñar eso es otra cosa Juan y musicalmente musicalmente vos lo ves de una cuestión crítica como siempre se genera mucho la separación de Soda Estéreo y su etapa solista yo soy más afín a su etapa solista ¿vos cómo lo ves? no me parecen que las dos fueron unas etapas brillantes con una honestidad artística increíble así que yo lo gasté con tres colegas que tiene que grabar de pero pero no la verdad que no muy bien muy bien avancando los trapos no lo único que no me gustó es que que no haya comido la novia al compañero eso no se hace eso no se hace eso no se hace porque si vos la conociste si vos la conociste como compañera de tu amigo después este ¿desde qué lugar te vinculás hacia el amor? no eso no me gustó eso me gustó eso me gustó y y es un bajón porque él es un tipo que tiraba nos bajaba mucha info para el amor ¿no? para la vida para cómo reaccionar con una chica qué cosas decirle cómo reaccionar en momentos de crisis y verlo en esas actitudes como que le destiñó un poco toda la la data que me bajaba pero después artísticamente es irreprochable inclusive aunque no te guste no podés negar que que el tipo hacía cosas de calidad honestamente digamos no choriciaba no es que sacaba un disco porque porque tenía un contrato con la discográfica que le decía que lo tenía que sacar antes de diciembre entonces se sentaba y hacía 10 canciones para que llenaran lindas ponía su su tripa y nunca mejor dicho la palabra Juan te hago Juan te hago el mangazo esperemos tener acá historia de Villa Gesell para poder sortear entre los oyentes de Bonito Cuel que puede ser si por favor gracias gracias por eso me encantaría si si para ahora es la semana que lo voy a arrimar dale genial Juan sé que estás en Mar del Plata gran abrazo y bueno lo mejor en esta nueva reedición del libro y que bueno siga golpeando puertas como lo estuvo haciendo bueno gracias felicitaciones por la Copa Libertadores ah muchísimas gracias ahora ya se nos acabaron como 10 chistes que antes hacíamos los no hinchas de San Lorenzo los hinchas de San Lorenzo nos obliga a agudizar el ingenio exactamente y van a tener ahora nos queda el tema del barrio bueno no importa lo hablaremos con una cerveza de por medio abrazo Juan gracias por eso dale abrazo chau chau chau